¿Qué soy yo? Nuestra serie de bobinadores eléctricos está diseñado especialmente para enrollar los rollos de alambre o cordones con facilidad y precisión. Estos bobinadores cuentan con un interruptor que permite ajustar la velocidad según tus necesidades, lo que te brinda un mayor control sobre el proceso. La operación de nuestros bobinadores es muy conveniente y flexible. Además, incluyen un sistema de conteo electrónico que te ayuda a mantener un registro preciso de la cantidad de alambre enrollado, lo que es especialmente útil para proyectos que requieran una cantidad específica de material. En resumen, nuestros bobinadores eléctricos son una herramienta eficiente y versátil que facilitará tu trabajo al enrollar rollos de alambre o cordones, brindándote un mayor control, precisión y comodidad en cada proyecto.